Música Música ¡Abre esa mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchachos! 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 Rodríguez entra con una manada de personas a un lugar cerrado donde hay gente inocente. Pues Rodríguez sacó las personas. Él llegó después. ¿Te dio miedo lo que pasó? Sí, mi amor. ¿Estás asustado? Me asusté, sí. No. ¿Claro que me asusté? ¿No me va a asustar? No, claro. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué le está diciendo desgraciado al alcalde? No, 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 no. ¡Haswitch! Parte de ese fragmento de batalla, hermano. ¿Cuántos puntos mío está? Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Cuántas son, Pablo? Ah, ahorita lleva dos. Bueno, en el día de hoy me encontraba los inmediatos de la Asamblea Nacional cubriendo la sesión especial que convocó hoy el día de hoy la Asamblea. El pueblo entró a hacer valer sus derechos, pues, y eso. Como siempre, los medios de comunicación fuimos golpeados, pues, en esta oportunidad. Un objeto contundente por una de las barras de la oposición que se encontraban allí, en la parte alta de la Asamblea Nacional adentro. Y, bueno, me lanzaron una silla. No logré identificar con especificación exactamente quién, pero sí sé qué vino de arriba, porque vi cuando venía, aparté la cara y me pegó, fue de este lado. Todo el equipo fue... ¿Sigue la lucha, hermano? Seguimos en la lucha, hermano. En el día de ayer estuvimos a punto de ser linchados por estos grupos fascistas. Decían negros, tierrubos. Eso sucedió en el día de ayer en la movilización. Bueno, hoy se consumó el hecho, pues. ¡Suscríbete al canal!